Hola chicos y chicas de youtube, yo soy Francisco del canal Teodio Francisco Bueno, estamos empezando un nuevo canal de youtube Un momento yo tenía otro canal, pero ya no puedo porque me robaron mi cuenta Me robaron un montón Y ahí me se quedara la placa Estamos en una botita Espectacular Estamos en una botita mentira Como ven estamos haciendo un video así Estamos empezando Para que vengan a comprarme Es de dama Está completito Pero también Estamos haciendo un nuevo canal Y si chicos, por favor suscríbanse Denle like Por si tiene un primo suyo O hermana, mamá Digan que lo vean Que le den like Que se suscriban Porque desde este video No me despegaré de youtube Quiero que le den like Se suscriban, por favor En primer video Tengo cero suscriptores Cero Cero likes Porque es un primer video Bueno, como ven Estamos en la botita Eso es un video Pero si quieren venir Estamos aquí A cuenta que estamos viendo Así Que lo tengo Bueno También me han dicho Que suba videos Bueno, todavía no No me han dicho Yo lo mentí También vamos a subir videos de red Es que algunos como que Ya no Ya no No la hacen Porque Es de reírse Todo eso Pero también No es de Dicir más visiones Porque Si dicen más visiones En la cámara de youtube Se va a ver mal No logran que les vean No logran que les da like No logran que les suscribanse Porque hay unos youtubers Que son así Como Yair17 Eh, también Les quería comentar Que Yo Estoy insesorado Porque Estamos Bueno Estuvimos vacaciones Ya entramos el lunes Y ya es sábado 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 Bien Voy a empezar He dado un txt a mi tía Eh, les quería decir No me quede Aquí está afuera Así está La calle Y a las calles de ahorita Es muy peligrosas La de todos La de los ricos Todo eso Ya son peligrosas Por favor No, para nada Para nada Suelten sus niños Y van a un A un A un centro Sí Porque ya te los pueden quitar Te los pueden Así De jalanar O también te pueden quitar la bolsa Por favor mamá No lleven eso Sí Para llevar algo No se lo lleven eso Lleven eso En el pecho Ah bueno Ya vamos a empezar Con el DJ Ya me tardó mucho Eh Chicos y chicas De YouTube Como ven Ay ya no me veo Ya no me veo Me voy a mover Me voy a mover Me veo No me veo Nada Me veo Como ven Estamos empezando Un nuevo canal De YouTube No se por quien No se ve Pero estamos empezando Un nuevo canal De Chicas y chicas de YouTube Tengo el momento Controlando Bye Suscríbete Denle like Trabajar Trabajar Gracias.